El Mismo Final Queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Sé que después habré de gozar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad perdida Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve El que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel que llega a morir Empieza a vivir una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir